hola 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 amigos bienvenido nuevamente al canal estamos en ps5 y esta vez quiero hacer un vídeo especial recuerdo que hace algún tiempo un suscriptor me pidió si podía hacer un vídeo explicando lo que son las fases de este juego cierto todo lo que trae los detalles más específicos en un vídeo para todos quienes compren el juego cierto en su versión base o la premium que es la que incluye el llamado año 1 o pase de temporada 1 está el 1 y el pase de 2 así que si ustedes se ingresan a juegos ciertos ingresan a una partida van a ver en el menú esta parte de este apartado que dice biblioteca de contenido si pinchamos ahí nos va a aparecer todo 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 lo que tiene el juego partiendo por lo que incluye el año 1 cierto si lo pinchamos ahí nos va a aparecer el contenido descargable que va a ir incluido todo en este año 1 dice amplia tu experiencia de no runner con el pase anual 1 que te proporcionará acceso a nuevos vehículos aspectos misiones mapas que explorar y mucho más primeramente en los vehículos nos trae el high roller pack que es ese hermoso explorador el can marshal es un muy buen vehículo le recomiendo que si no compran el año 1 pero quieren comprar sólo ese vehículo se lo recomiendo 100% porque es muy bueno también trae vinilos para los camiones en este caso ahí el el white western star 4964 trae ese vinilo con llamas y el color azul bien bonito también está un vinilo de con las banderas estadounidenses para el chevro le codiac y también un vinilo para la chevy ck 1500 y con algunas llamas y todo eso y también el año 1 incluye aparte de los de tres mapas principales que con son con el juego en edición estándar nos traería el mapa de michigan que son cuatro mapas en esa región está la región de alaska que también son cuatro mapas de esa región y también nos trae la región de taimir que también son cuatro mapas 100% se los recomiendo jugarlos porque son los mejores yo creo desde el principio y nos va a servir para aprender todo lo que después vamos a requerir en las demás en las demás regiones que van después que son un poquito más complicada cada una en el año 1 nos incluye la si son 1 que es la search y recover que es la región de la península de cola ahí hay dos mapas en ese que son de nieve extrema es muy complicado el mapa también nos incluye la si son 2 que la explore y span que es la región de yukon también son dos mapas muy buenos también y después nos incluiría también la si son 3 que es locate y deliver que la región de wisconsin también son dos mapas también muy bonito y la mejor esta es la mejor la mejor de la mejor y la más difícil en realidad del año 1 que es la si son 4 en la new frontiers que es la región de amor son cuatro mapas pero complicadísimo así que cuando por eso lo recomiendo que jueguen los tres primero para que cuando lleguen a esta a esta instancia de la season 4 van a requerir mucha experiencia y también tenemos ahí otro dlc que ahora no está disponible no sé por qué pero es el de rilongor 4520 esa skin con ahí un tipo puma tigre no sé qué es lo que tiene en el costado aquí también tienen otro contenido descargable que esto es pagado pero si compra el año 1 obviamente va a ir incluido que es el navistar 5000 es un camión aparte es un camión muy bueno que trae varias cositas importantes dice amplia tu experiencia de no runner con el camión tractor navistar 5000 mv este camión de transporte de equipo pesado es un potente remolque que se utilizaba para transportar tanques y demás equipo militar a través de terreno peligroso y accidentado aquí está en más detalles cierto el can marshal que dice amplia tu colección de vehículos con el paquete high roller que incluye el camión explorador can 39 y su aspecto high roller intercambiable ahí está el white western star personalizado cierto el chevro lecote c70 y aquí está cada una de la de los season bien explicado cierto tenemos ahí dice amplia tu experiencia de no runner con la season 1 search y recover para descubrir nuevos desafíos en este dlc encontrarás dos nuevos mapas en la península rusa de cola nuevos vehículos misiones aspectos y mucho más ahí como en la región península de cola en esta región vamos a tener estos vehículos vamos a encontrarlos cierto mientras vamos explorando los vamos a encontrar es el tu 16 acta yon el 208 guardo la ford f750 que una de los vehículos más bonito el juego hay una skin que va a agregar esta season que para el taiga 6436 para el tus 166 va a atraer esas dos skin esa season también en este año uno no nos agregaron este contenido de escarabales que es pagado si lo compran aparte o va incluido en la fase o sea en el año 1 es el western star 49 x que dice levanta el polvo con el nuevo western star 49 x el nuevo vehículo de snow runner este camión pesado totalmente nuevo es una bestia fuera de la carretera y un viejo conocido del barro con su eje adicional que se puede controlar el 49 x puede atravesar los caminos en peores condiciones con todo tipo de cargas menos las más pesadas también en el año uno vamos a poder comprar este dlc que es de la chevro le apache no es muy buen vehículo pero para tenerlo en la colección sería bueno dice elimina todas las barreras con un clásico pack que te otorga un nuevo vehículo el feroz chevro le apache 6 x 6 y su aspecto alternativo azul brillante ahí está en los colores bien especiales que trae aquí tenemos la season 2 que en la región de yukon dice peina los mapas para encontrar recursos y construir una colosal planta procesadora en los dos nuevos gélidos mapas de yukon canadá además consigue tres nuevos vehículos aspecto exclusivo y mucho más ahí está la región de yukon tenemos en esta en esta season vamos a tener estos nuevos vehículos que va a ser el caterpillar 770 g la caterpillar th 357 el krs 58 bandit y estas dos skins para el scout 800 y el international low star 1700 después en la season 3 dice transporta enormes troncos y renueva antiguos raíles en la remota wisconsin eeuu disfruta de dos mapas nuevos vehículos accesorios aspecto exclusivo misiones únicas y más en esta región fue la primera vez que se volvieron a ingresar los troncos al juego así que fue muy importante esta esta región ahí está ubicado en wisconsin en esta en esta season nos van a entregar estos vehículos el international paster 5600 twin steel el board 453 18 el pacific p 512 pf y esta skin del step 3 10 e y del boron grad hay algo más y para una para el royal bm 17 y después tenemos a ver pero un poquitito sí en ese intertanto que terminó wisconsin se agregaron este este contenido descargable que son skin relativamente y dice personaliza más tu experiencia snow runner con el paquete capa de vinilo brillante que añade cuatro aspectos exclusivos para el aso 5 3 19 para el aso 7 3 2 10 para el boron ae 43 80 y para el yar 87 también estaba este dlc de pago que también me incluyeron en el año 1 que es el gmc brigadier que dice expande más tu viaje del no runner con el dlc gmc brigadier que incluye el corpulento gmc brigadier y un aspecto alternativo exclusivo este camión es muy muy bueno así que les recomiendo que lo compren si es que los compran a todo por separado o si es que compra el año 1 lo van a tener ahí a disposición y es muy bueno este contenido descargable también fue del aniversario cuando el no runner cumplió un año y es gratuito fue gratuito en su oportunidad y todavía lo sigue siendo y no incluía dos camiones que el caterpillar 7 68 1 y el international h que 520 así que es muy buen dlc gratuito después tenemos la si son 4 que las nuevas fronteras dice reconstruye una antigua lanzadera soviética en la enorme región invernal amor oblats y recibe dos vehículos nuevos aspectos y objetos cosméticos exclusivos y mucho más ahí está la región amor en esta fase tenemos el excelente pero el mejor camión del juego el 6 605 r vamos a tener la can 3 17 sentinel que no es muy buena pero va en la fase y este skin para el 6 5 3 6 8 una skin nueva para el as of 64 131 y una ahí del cocodrilo para el buen tus 4 20 tatarin después tenemos el año 2 todo lo que incluye el año 2 lo vamos a decir ahora dice amplia tu experiencia de no runner con el pase anual 2 está este pase te proporcionará acceso a cuatro fases de contenido que incluye nueve vehículos aspectos misiones mapas que explorar y mucho más aquí incluye cierto algunos vinilos el tatra dual pack las si son 5 las 6 las 7 que es la última que agregaron este tiempo este año si nos vamos al detalle cierto aquí vamos a tener el contenido descargable que es el tatra dual pack que incluye dos camiones el tatra t8 13 y el tatra 805 que ese pequeñito muy muy buenos camiones y aparte incluye esa skin para el tatra t8 13 este también lo pueden comprar si compran toda parte lo pueden comprar pero si compran el año 2 lo van a tener incluido también apareció este contenido descargable no hace mucho tiempo que es el el jeep dual pack que no incluye el jeep cj7 renegade y el jeep wrangler vehículo icónico de del mundo cierto y dice amplia tu garaje no runner con el paquete doble jeep que incluye dos nuevos e icónicos exploradores de la legendaria marca el wrangler rubicon y el cj7 renegade aquí después vamos a tener la si son 5 que es en la región de don ahí está y nos va a incluir dos nuevos vehículos que hay que rescatarlos que es el tatra fénix y el tatra force de 815 7 muy muy buenos camiones y bonito por lo demás ese tatra fénix de uno de mis favoritos dice restaura una vieja fábrica de tatra en el oblast de rostov rusia con dos nuevos mapas que explorar y dos nuevos vehículos tatra después está la fase 6 que es en maine ahí está la región y nos va a incluir dos vehículos también nuevos el aramatsu forester que un vehículo netamente para el transporte tronco y el taiga 6455 b que también es un excelente camión dice conquista dos mapas enormes con dos vehículos nuevos y funda una base de silvicultura en la fría espesura de maine eeuu después tenemos en el año 2 este contenido descargable que lo agregaron esto es lo último que agregaron incluido la fase 7 que es el land rover dual pack que no incluye el land rover defender 90 y el defender 110 dice con el paquete doble land rover que trae dos generaciones del legendario land rover defender reconstruyó fielmente por primera vez en el no runner muy bueno muy buen pack muy buenos vehículos bonito harto detalle así que recomendado también y también tenemos en el año 2 este otro pack que es el crocodile pack que incluye el step 3 364 crocodile que un muy buen camión es pequeñito pero muy muy capaz dice el paquete crocodile para recibir el aguerrido camiones step 3 364 crocodile y sus tres complementos exclusivos después tenemos la fase 7 que es la compite y conquer que está realizada en la región de tennessee eeuu dice siente la emoción de conducir con season 7 compite y conquer ponte el volante de dos nuevos vehículos en tennessee eeuu y compiten pruebas y carreras impresionantes yo debo serles sincero a todos los que se están integrando a la norma esta es la peor fase que ha tenido el juego pero hay que tener al final la vamos a tener igual si tenemos el año 2 pero en cuanto a calidad de los trabajos de los vehículos esta ha sido la peor y esperemos que la última fase que falta que en la 8 de este año 2 sea mejor y que llegue algo bueno bueno más detalle tenemos cierto la región de tennessee esta región nos va a traer dos vehículos nuevos que es el azov 43 191 sprinter que es un vehículo del rally dakar muy similar a eso basado en un camas así que está bonito el vehículo pero es muy malo con la verdad y también nos va a incluir este scout de competición que es el gore bike 4 y una skin para ese vehículo y una skin también para el azov y eso sería amigo lo que es todas las fases si se van a la biblioteca cierto que lo pueden ver en el menú cuando ponemos pausa está lo destacado de no runner sale todo ahí lo destacado después le podemos poner todos y ahí pueden revisar cada una de las cosas les va a marcar un ticket arriba cuando las tengan adquiridas en este caso a mí me falta adquirir aquí este vinilo y el año 1 porque yo al principio compré todo y fase por fase cometí un error ahí pero fue hace mucho tiempo y no compré el año 1 así que por eso no lo tengo con ticket pero en realidad lo tengo todo después si le damos a camiones y nos van a aparecer todos los vehículos de los packs y dlc que hay disponibles los aspectos también cierto los vinilos todo eso y las temporadas y podemos ver las temporadas 1 2 3 4 5 6 y 7 falta la última que para completar ese espacio que falta pero ya luego vamos a tener noticias de eso así que eso amigos espero les sirva cualquier duda consulta me la dejan ahí en los comentarios yo siempre lo estoy leyendo y respondo así que espero les sirva un gran abrazo cuídense mucho y chao chao